Todas las noches, aquí en Resumen de Medianoche, sobre algo que es maravilloso. Cuando termine este noticiero, que ya está terminando en este momento, va a seguir nuestro querido amigo Lito Vitale, con un homenaje para que ustedes se relajen y disfruten. Tiene que ver con un homenaje especial y con una apertura a un ciclo que es realmente maravilloso. Se llama Ese amigo del alma, hoy, homenaje al señor Luis Alberto Espineta, que lo van a disfrutar ahora, en cuestión de minutos. No se me vayan de la pantalla porque son realmente fantásticos. Nicolás Gutiérrez Magaldi, es mi nombre, arroba NG Magaldi, mi Twitter. Gracias por estar ahí, hemos cumplido una vez más con este noticiero. Resumen de Medianoche, contándoles las principales noticias en la agenda también del día de hoy. Chau, hasta mañana.